Hola, buenas, aquí eres Panther, y aquí Jorge ACM05, y estamos con la parte 14 de The Simpsons Game, vamos a darle chavos, y pues a ver, vamos con el cuarto nivel de este lugar, venga, así es que confirmar tú, ok, creo que te va a tocar marcha a ti, se me hace que sí, siempre me toca marcha. ¿Qué? Se está espantando porque hay grafitis y cosas por todos lados que no le gustan, es como Grand Theft Auto. Y también porque es lo que quería comprar Bart, ¿no? En la parte 2. Lisa, tú y yo vamos a limpiar este video game de una vez y por todas. ¿Crees que todavía sería divertido si no puedes romper a los prostitutas y tomar su dinero? O sea, se supone que estamos modificando los juegos, ¿no? Sí son juegos, ¿no? Ajá. O sea, pareciera que son películas, por cómo los ponen, pero... Ajá. A ver, espérame. Ah, perdón. No, pues sí, te tocó marcha. Sí. No puedo cambiarlo. Venga. Pues a ver, recluta perros. Ok. Estos grises que están caminando por aquí. Con B. Ahí está. Listo. Y esos juegos tienes que usarlos para reparar las casas y todo. Ok. Aquí en la nube es la lucecita esta es donde tienes que mandarlo. Aquí en esta, ¿no? Sí. Yo mientras voy buscando más, ah, pues mira, aquí tienes unos. Aquí en medio. ¿Dónde en medio? Yo los liberé. A ver, espérame. ¿Qué construyes? Oh, no manches, coge la 3. Ajá. Se están poniendo bravos. Aguas cuando los dejes construyendo porque van a ir a atacar estos, ¿eh? Ah, perros. Ah, no manches. A ver. ¿No puedo subir? Ah, pues vamos con esto. No. Esto sí. Sí. A ver esto acá. Ah, tremendos. ¿Esta bobina? Ah. A ver, voy contigo. Ah, pues ya tienes todo listo. Ya. ¿Entonces dónde gasto esto? Ah, ya vi dónde. Repara la casa de acá. Vainas. Me falta un perro. Hay varios, de hecho. Ya te liberé varios. Gracias. No, pues porque si te dañan mucho a los perros, se te van a ir. ¿Están reparando este? Sí, pero no veo el otro perro. Ya se lo echaron, ¿no? No, no, no mueren. No, digo, ya se lo arreglaron. Sí. Vamos a dejar a ir por el otro perro. A ver, porque estos se empiezan a salir de donde sea. Ah, ya, ya vinieron, ya vinieron. Perros. Hay que nos vayan ayudando a deshacernos de unos cuantos. Ahí está. Creo que por aquí ya no falta ninguna casa. Oh, ya reparaste esto. Ah, ya falta esta de acá. No veo ningún enemigo. Ok. Vientos. Vamos. Pero ya es aquí en la zona esta del... De la vuelta y ya está. Vientos. Vamos a buscar más. Mira, por ejemplo, este taller de allá. A ver, recuerda que puedes oprimir Jek cuando estés golpeando, ¿eh? Ajá. Mejora el golpe. Ah, pues mira, estas comitas de aquí, rojas y rosas, tienes que destruirlas. Son sus respawns. Ok. Ay, pero yo no tengo tanto poder. Ah, pues ya vi. A ver. Ahora sí. Vientos. Ah, no manches. Ya no veo. A ver. Ay, no manches, eso es un poco un buen. A ver, ahí te llevaré más perros. Vientos. ¿Sabes que no destruiste la furgoneta de allá? ¿Cuál? La roja. Esa de acá, la lujosa, pues. ¿Esa de ahí sale? Sí. Salen de las rojas y las rosas. Menos. A ver. Vamos a hacer esto bien. Ahí está. Si quieres, voy reparando casas, entonces. Voy. Ahí te voy a liberar a otros perros. Va. Ahí ya quedó. A ver, ahora sube a los perros a la plataforma de ahí. Va. A el ascensor. Ok. Sí, de este nivel sí me acuerdo bastante. Ajá. ¿Y eso con ellos? Sí. Y a ver. Ahí va. Creo que era hasta arriba, pero no recuerdo. Ah, no, me pasé, creo. Bueno, hay un coleccionario por ahí, pero si quieres vamos al piso que sí. Ajá, no se abre. Ah, sí, se abría. Ah, ya. Ahí está. Ah, ya. Ahora sí, destruye todo eso de ahí. Sale. Ya bajó. Bien, entonces. Y pues vuelve a subir a todos los perros al ascensor. Ajá. Ahí está. Sale. ¿Escuchó una caja de perros? No la escuché, a ver, ahorita vamos. Son los golpes que se escuchan. Ah, sí. Sí, sí, ya lo escuché. Tal vez estén aquí. Vamos a ver. Ah, están acá cruzando el puente. Ah. ¿Qué pasó? Es una explotación. Ese es el sonido. Ah, no, manches. ¿Dónde estás? Ah, ya pasó el puente. Ahí que bajaron. Ok. Ahí está. Ahora vamos a quitarlo de encima. Y voy a... Ponte a reparar casas. Yo no les voy a destruir las camionetas. Por ahí tienes una... Borra de policía por ahí. ¿Dónde, hermano? Me vi cerca de unos coches, pero no sé muy bien dónde estaba. Ahí te lo busco. Allá arriba hay un coleccionable, tío. O sea, aunque ahorita no estamos entrando en eso. No. Porque si no, imagínate, esto duraría más de media hora. Sí. Ahí está. Si quieres reparar el anuncio mientras... Va. Uy, salieron tres perros de aquí. Ahí está. Ya quedó. Sale. Vamos a ver, sigue reparando. A ver, aquí hay más perros, ¿eh? Veo muchos libros míos. Ajá. No me permite arreglar eso. Vamos a arreglar el otro. A ver. Es que creo que hay una casa que tengo que reparar yo. A ver. Ah, sí, aquí está. Quién sabe cómo hicieron para mandar esa casa para allá, pero bueno. Ninguno enemigo. Oye. O no va. Ahora la otra casa. Si quieres, pon ahí unos perros y ve al otro edificio a poner más perros. Va. Y me defiendo a los que estén por aquí. Dices que este no se puede dejar. Sí, ¿eh? No, por ahí ya no tienes que ir. Es que ese tienes que subir. Ah, ok. Mira, puede ser contenedor de basura que está por las canchas. Sí, ya. Y tienes que hacerlo. Ahorita voy. Ay. Híjole, ahí había unos... Ah, sí. Ahí está. Bien. Ahora sí. A la casa de acá, súbete por ahí. Contenedor ahí. Ajá. Ajá. Oye, lo que tienes que hacer es cambiar la música. Ok. 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 A ver esto. Ah, sí, aquí hay un coleccionable mío. Mientras. Ay, ya ni modo. Donde veo ahí como una... Es algo de ahí. Ok. Lentos. Ya está, ya tenemos todos. Ok. Ahora yo tengo que ir a hacer camino. A ver. Ay. Ya quedó. Bien, entonces. Vamos. A ver si pasar. Seguramente con los perros se te caigan por... ¿Por qué? Por problemas de... La diferencia entre piso y agua. Uy, no. Ay, ven acá. No manches. Ya me batió. Ah, sí. Los perros pueden destruirlo. Es más rápido. Ajá. Ah, ahí tienes que reparar los carritos de helados que hay ahí. No. Son dos. Ah, y ese edificio de ahí, acá también. ¿Cuál? Yo acá. Ah, ok. Oye, con tal de limpiar todo. ¿Eh? Con tal de limpiar todo y arreglarlo. Pues sí. Sí. Sí, ¿recuerdas de ese personaje, no? Sí. Me salía con el chino Scratch. Ajá. Pero solo salió una temporadita. Pues sí. Era la voz de Homero. Ajá. Ajá. Venga. Ah, sí. No recuerdo qué tengo que hacer aquí yo. Wave 1. A ver. Ah, ya, ya. Creo que recordé. ¿Será esto? Ay, no les puedo hacer nada. Creo que tienes que encargarte de que no reparar los carros. Ya. Ah, ya sale. A ver. Ay, no me dejó cargarlo. Dos de tres. Su perro se quedaría abatido. Sí, en Ipex. Mira, los dejamos que hagan lo que quieran y ahorita vemos qué onda, ¿no? Pues sí. Arreglamos. Ay, faltan más. Aguas. Y mientras al perro le caen ahí. Ahí quedó. Sí, ya son todos, ¿no? Ya. ¿O no? Sí. Ah, sí, ya. Ahora te toca destruir el escenario. Venga. ¿Dónde están mis perros? Ahí están, allá. Llámalos a todos. Ahora sí, a todos los que tengas. Ya. Hárales perros. Así tiene la opción, man. Sí. Puchi. Puchi. Sí, más de ahí, ¿no? Sí. ¿Qué? No escuché, pero digo algo de tu mamá, pero... Algo dijo word. De palabra. O algo así. Palabra de tu madre, no sé. O sea, se supone que cambiamos todos los juegos. Sí, cambiamos ese juego. Ese juego. Lo pusieron libre de violencia para los niños. Ah. Y le cae esa cosa encima. Entonces se supone que... ...cambiamos el original y todas las copias ya están cambiadas, ¿no? Ajá. Ah, mira. No tardamos nada. 18 minutos. No salió un con largo era el otro. Sí. A ver, espérate. Ah, pues ya. Pues bueno. Pues hasta aquí la parte... Hay que partir. Ah, sí, la 14 de The Simpsons Game. Esperamos que les haya gustado. Gracias por ver. Y los vemos la próxima. No. Y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.